Lo anticipábamos al comienzo del programa, se viene una nueva edición del Festival del Fútbol, este fin de semana, sábado 12 y domingo 13, se viene una vez más este torneo de fútbol, que ya tiene tantos equipos, cuando hablábamos con Luciano Garay en un comienzo, la primera vez que se hizo, tenía 12 equipos y hoy ya pasan los 100. Así que bueno, es por eso que lo hemos invitado al intendente en San Pedro Norte, al señor Adrián Garay, que está con nosotros, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo andas estabas vos? Trabajando ya en la recta final de este evento, que se ha transformado, como decías vos, en algo tan importante que la verdad que nunca pensamos que pudiera llegar a esto, pero bueno, las cosas están dadas así y hay que ponerle el pecho. Exactamente, bien. Bueno Adrián, solemos ir al Festival del Fútbol, siempre suele ser por allí el primer fin de semana del año, pero bueno, han decidido cambiarlo y tan atinado el cambio, ¿no? Porque el fin de semana pasó por agua, viento, tormenta y bueno, se espera tan lindo clima para este fin de semana. Sí, esperemos que el tiempo nos acompañe, pero bueno, como yo siempre digo, tenemos que tener fe y tratar de hacer las cosas de lo mejor posible. Y tenemos las cosas ya preparadas porque si llega a llover también a veces un ingrediente más, que le da al Festival del Fútbol, que siempre las lluvias en verano son bienvenidas, así que de todas maneras, que sea lo que tenga que ser. Bien, Adrián, bueno, hasta el momento más de 80 equipos ya inscritos. Sí, la verdad que yo creo que este año va a ser récord porque el año pasado creo que tuvimos 67 equipos en el primer sorteo y hoy estamos ya a horas del sorteo y ya tenemos 80 equipos, o sea que yo creo que vamos a superar esa cifra. Bueno, de todas maneras creo que estamos ya preparados, la gente de la organización tiene ya diagramado el sistema, con 150 equipos el campeonato se estaría terminando alrededor de las 19, 20 horas del día domingo. Claro. Si todo sale bien, pero bueno, yo creo que se está trabajando y año a año estamos puliendo los errores cometidos para tratar de mejorar y bueno, hacer las cosas de lo mejor posible. Claro. Adrián, ¿por qué crees que todos los años son más los equipos que se suman a este festival? Mira, yo creería que es cuando uno hace las cosas tratando de hacerlas bien, las cosas se dan, los resultados se ven. No hacemos nada del otro mundo, simplemente hacemos lo que hay que hacer. Yo creo que no se está pensando en esto, yo creo que personalmente, es una opinión muy personal, yo creo que el éxito de este campeonato es porque los que estamos en esto no estamos pensando cuánto dinero nos va a quedar en esto. Toda la gente que trabaja para esto lo hacemos pensando en que queremos que cada vez salga mejor y no pensando cuánto nos va a quedar. Si vamos a vender un cajón de coca más o si vamos a vender un kilo de chorizo más, nada de eso sucede porque ninguno de nosotros tiene ningún puesto, ninguno de nosotros recibe absolutamente nada, la municipalidad no cobra entrada, no cobra estacionamiento, no cobra por el uso del camping, no se cobra absolutamente nada. Todo lo que se recauda en las inscripciones va en premio. Entonces yo creo que ese debe ser el único objetivo, porque tampoco somos conscientes de que no estamos en Dubái, no somos el mejor pueblo de Córdoba, pero sí con este evento estamos siendo uno de los más importantes. Entonces yo creo que la clave de todo esto, y yo se los he dicho ahí a mi gente, pasa por ahí, de que no se está viendo cuánto va a quedar de ganancia, simplemente tratamos de hacer todo lo mejor. Y promover el turismo, ¿no? También a esta zona, si bien como vos le decías no son Dubái, pero tienen esa magia que muchos no la tienen, ¿no? El río, ese paisaje, la gente, porque la gente también es la que adorna el lugar. Sí, pero tenemos muchas contras, yo creo, por ejemplo, con el camino, esos 19 kilómetros de ripio que nosotros tenemos, si tuviéramos asfalto yo creo que esto sería otra cosa, porque hay mucha gente que no va justamente por el tema del camino. Bueno, que bueno, que dicho sea de paso, todo esto nosotros, el evento que se hace, si bien es cierto tiene un fin social para que todos los comerciantes y toda la gente pueda vender sus productos, pero también es un poco como para decir, aquí estamos, existimos. Porque si no era un poco como decir, San Pedro Norte, ¿dónde queda? ¿Dónde está San Pedro? En cambio ahora yo creo que ya se está haciendo conocido a través del Festival de Fútbol. Y bueno, ojalá que los gobiernos se interesen un poco y nos hagan esos 19 kilómetros de ripio que nos faltan, que yo creo que le cambiaría la vida a mucha gente de la zona. Exactamente. Bien, Adrián, bueno, hablando prácticamente del Festival del Fútbol también, lo que lo caracteriza es la seriedad, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Hablamos desde los árbitros hasta la gente que está a cargo del torneo, que Luciano sabemos que el gringo, viste, es de fierro, va, vuelve, la organización, y bueno, eso también es valorable. Y creo que se lo hacen saber también los mismos equipos. Sí, sí, y eso de parte nuestra, ¿no? Y yo también quiero destacar el comportamiento de los integrantes de cada equipo, porque hoy que se está hablando tanto de la violencia en el fútbol, que hemos visto hace poco tiempo el River Boca que se tuvo que ir a jugar a otro país porque acá no teníamos conducta, que es lo que yo valoro y destaco de San Pedro Norte, que no existe un problema hasta ahora, ¿no? Gracias a Dios, ojalá que siga así. Pero eso es algo que en el fútbol casi no se ve, la violencia en el fútbol es moneda corriente y en San Pedro Norte eso se deja de lado. Vos has estado en el campeonato y has visto que los equipos pierden, se dan la mano, salen, entra el otro, y a pesar de que hay mucha plata en juego, pero sin embargo la gente llegan ahí y es como que saben que van a jugar y nada más, y perder con dignidad, que es lo que se destaca, ¿no? Tal cual, tal cual, el respeto que hay, el respeto, ¿no? Eso sí, yo he estado en varias ediciones allí viendo el Festival del Fútbol, la verdad que sí, es muy valorable el respeto que se tiene en el uno al otro, siempre, siempre hablamos, ¿no? Y nosotros lo decimos aquí por allí, la violencia en el fútbol muchas veces es lo que más marca hoy en día, ¿no? Los noticieros, porque siempre estábamos hablando de que el fútbol pasó esto, el fútbol pasó aquello. En San Pedro Norte se vive realmente un clima de fútbol, donde ya casi todos en realidad son amigos, ¿no? Porque los equipos que están y los que se agregan son más los que ya estaban que los que vienen, ¿no? Porque ya se conocen, y bueno, por allí el que no sabe, este torneo alberga también jugadores de Racing de Nueva Italia, los que juegan en Instituto, que juegan en Belgrano. Entonces, tiene hoy una calidad de fútbol que es lo que también llama la atención. Sí, sí, yo creo que este evento, como te decía recién, ya está tomando otras dimensiones, tan es así que, bueno, creo que vamos a tener la presencia del director de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, vamos a tener también la presencia de personas de deportes, creo que D'Artilla va a volver. No sé si del Ministerio de Gobierno también hay autoridades que nos van a visitar. O sea, todo esto, estamos muy contentos porque se ve que estamos haciendo las cosas bien, lo que decíamos, se incrementan más los equipos, ya la gente del gobierno se interesa. Entonces, eso a nosotros nos obliga a seguir haciendo las cosas de la mejor manera y, bueno, y agradecer siempre a la gente del gobierno que esta vez han decidido apoyarnos, nos van a mandar algunos grupos musicales, que también eso, vamos a tener el escenario, que por ahí no solamente para los varones, los que nos gusta el fútbol, sino que también van con sus familias, ya es una fiesta, yo diría, turístico-deportiva, porque van con su familia, es como para unas mini-vacaciones que se toman los muchachos a jugar al fútbol y las mujeres tienen la posibilidad de tener un escenario donde tienen artistas, donde tienen espectáculos folclóricos y de música, ¿no? Y, bueno, muchas veces por ahí se encuentra la mujer que sabe más de fútbol que el marido, ¿no? Que la ve en la tribuna, la escucha gritar, y, bueno, las bandas también, bueno, el año pasado ha habido bandas donde los muchachos han podido tomarse un recreo, ¿no? Y después volver al mundo del fútbol. ¿Con cuántas canchas cuenta San Pedro hoy? Con nueve canchas. Tenemos nueve canchas con césped. Una sola que está iluminada, pero hay nueve canchas. En el día se juegan las nueve. Claro, bueno, la principal sería de noche la iluminada y después ya de cerca de las cinco, con seis de la mañana se retoma nuevamente en todas las canchas, ¿no? Así que, bueno, Adrián, esta noche el sorteo a las 22 horas. A las 22 horas vamos a hacer el sorteo, así que, bueno, esperamos tener la cantidad de equipos que se viene sumando y, bueno, esperemos que no se nos sobrepase todo esto. Y algún equipo trajo Barzola, cálculo, ya que hizo la publicidad, un equipo tiene que traer. Es muy bueno grabando publicidades, pero lo conocemos jugando al fútbol y es ahí, ¿eh? Así es. Che, amigo, bueno, déjame agradecerle acá a Rudy Riachi, que muy gentilmente nos ha facilitado aquí a Bartolo para poder hacer el sorteo, todo lo necesario para eso. Así que, bueno, un agradecimiento especial para él. Exactamente. Bueno, ahí estaba el saludo también para el profe, el profe Rudy también es muy ligado al deporte, ¿no? Gran jugador de fútbol también del señor Riachi. Así que, bueno, esta noche a las 22 horas por la pantalla del 2 vamos a hacer el sorteo en vivo de lo que va a ser una nueva edición del Festival del Fútbol. Este chico me arruinó la magia de la televisión. Tiene un mensaje para leerle al intendente. Ah, bueno. Qué desubicado, qué desubicado. No me escuchaba, no me escuchaba yo. No me había apagado. Pero pensé que me hablabas a mí. No, está de la linterna. Sí, con la nuca te hablaba. Buen día, chicos. ¿Los niños de 12 y 13 años pueden participar del campeonato de San Pedro? Y eso depende de los padres. Yo no lo aconsejaría, ni tampoco soy quien para no permitirles. Pero hay chicos que juegan muy bien, que les da el físico. Entonces, eso depende, yo creo, de los padres. Pero sí es libre, se pueden anotar desde 12, 13 años hasta 60. Pero depende, como te digo. Directamente de los padres. Claro. Bien, ahí estaba. Entonces, dicho todo esto, todos invitados el fin de semana a disfrutar del camping también de San Pedro Norte. La verdad que el balneario está espectacular, con ese verde, las canchas. Así que a disfrutar. Sábado 12 y domingo 13 de enero. Entonces, todos invitados a San Pedro Norte. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.